Estamos chumiendo las revistas, ya, 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 con detalles que me muestran, yo todo mi reino lo voy a presentar en un segundo nomás, pero yo le voy a explicar una cosa, me desayuno con detalles, me parece que solamente pueden saber las mujeres, mirá los ojos acá y mirá los ojos acá, y yo miro y digo, le digo que sí, como le digo a Barbie a veces que no entiendo lo que me está diciendo, le digo que sí por no pelear, porque en realidad digo, ¿qué me está diciendo? Y ahora que veo, tenía razón, ¿viste? ¿Lo vas a mostrar en cámara o no? No, no, no te lo haría, no te lo haría jamás, no te lo haría jamás, pero tenía razón, yo empecé diciendo que sí, porque no voy a entenderlo, después digo, uy, tenía razón, ¿viste? Gracias, gracias por reconocérmelo, me descubrí, esas son cosas que miramos las mujeres, las mujeres se dan cuenta de esas cosas, y si sos periodista, más, qué barba, bueno, Tommy, te devuelvo tu material de trabajo, por favor, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, ¿vos? Te estábamos esperando con los brazos abiertos. Sí, más vos, Nuriam, porque nada, ayer anticipaste esta noticia, yo voy a contar una cosa, una infidencia, ¿la puedo contar? Una intimidad. Ayer Nuria me llama a 4 de la tarde y me dice, hay una bomba para mañana y vos con las revistas la vas a tener, digo, ¿qué pasó, Nuriam? Le pregunto, me dice, Cristina va a ser abuela. Oh, ya me rompí, ¿te das cuenta? ¿Qué? 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 Ya se tenía que adelantar. ¿Vos decís Nuriam? Yo le digo, hola, Nuriam, le dije. Pero escúchame, lo que dijo es más importante que... Bueno, pero yo quería que le metiera más suspenso. Hablame de que Cristina va a ser abuela. Claro, va a ser abuela la presidenta. Bueno, es la información, vamos a decir, yo lo que le decía es que Caras iba a salir hoy con la tapa, un recogidito debajo de su tapa, porque era toda una tapa de panzas, y decía Cristina abuela y en su interior lleva esta nota que está mostrando Tommy. La verdad, te quiero decir algo, intenté confirmar la información, más allá de seguramente la confirmación que tiene Caras, que imagino que para llevar esto en la tapa, y no lo dice en potencial, lo dice... No, lo confirma, lo confirma... ¿Una más tapa, tapa, tapa? ¿En Cristina? Eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque está como en un recuadro chiquitito. Si lo tenés solo, ningún otro se juega, y vos te jugás. Y aparte Débora Bello... ¿Tapa, tapa? Claro, y aparte Débora Bello, que ya está embarazada y se sabe que está embarazada para tapa... Y, pero ¿sabés qué pasa? Las tapas de una revista, cuando ya está cerrada la tapa, y andás a ver, no sé cómo es, si estaban comprometidos... ¿Tapas de Cinturón Ante de ayer? Sí. Sí, y tal vez estaba comprometida la tapa con Verónica Bello. El tema... No, Débora Bello. El tema de Débora Bello también es que era una producción propia de ellos. Claro. Eso es otra cosa, ¿viste? También fue en punta del éxito. Yo no vi que ella hablara de la panza de Cristina Abuela en otro lugar. No, en ningún lado. Bueno, igual ella rebotó rápidamente en todos lados. De hecho, la revista Caras tiró un anticipo, si nosotros hablábamos, tres y pico, no sé, el anticipo de Caras, que generalmente vos nos contabas que es a la noche... Sí, exacto. ...lo tiró antes el anticipo. Se anticipó un poquitito, pero igual usted lo anticipó antes, señora Nuria. Bueno, sí, lo confirmamos por Radio Mitreo, pero te quiero decir algo. Yo lo que confirmaba era la información de tapa de Caras. No puede confirmar. Hablé con determinadas voces de la casita rosa, como le gusta decir a mi niño, la casita rosa, y me decían, ni si ni no. Ni si ni no, no sé, no hablé del pirulo que salió no sé dónde, pero no hablé de este tema. Ya hablé de tal cosa en estos días, pero no hablé de temas personales con la presidenta de la Nación. Vamos a contar, igual, obviamente la presidenta va a ser abuela por parte de Máximo, ¿no? Porque no lo dijimos eso. La mujer, la novia de Máximo, en realidad, Rocío García, está embarazada de cuatro meses, va a tener el bebé en junio. Bueno, están saliendo, a ellos se los vio por primera vez saliendo, digamos, en 2009, hace ya tres, cuatro años, en el lanzamiento del Frente para la Victoria, ¿se acuerdan? Ayer en el Teatro Argentino de la Plata, para las legislativas. Yo estaba allí. ¿Usted estaba allí? Sí. ¿Y los vio? Los vi, sí, claro. Ahí está. Y te voy a decir algo, ellos se conocen desde hace mucho tiempo, porque de hecho el papá de ella... Fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, interino. Y contrario, interino y contrincante de Néstor. Bueno, fue el... Yo no estaba, yo por la verdad, yo no estaba. Yo sí estaba, yo estaba. Bueno, pero es lógico, usted estaría en otro lado. Ni cerca, estaba de ahí. Bueno, exacto, el padre fue gobernador interino de Santa Cruz y fue el que le entregó el bando a Néstor Kirchner en el 91, ¿eh? Sí, claro, exactamente. Bueno, vos me decías, pero la presidenta, o alguien comentaba acá, la presidenta tiene Twitter, qué raro que ella no haya hecho, recordemos, que en el año 2011, Rocío perdió un embarazo. Claro, para tener más cuidado. Entonces, y la presidenta lo había justamente anunciado por Twitter y había puesto, Dios te quita, Dios te da, CFK abuela, ni yo lo puedo creer, una cosa así. Después pasó lo que todos supimos que pasó, la presidenta estuvo acompañando en el sur a su hijo y a su nuera, esta vez querrán tener otro tipo de... Más preocupación pura. Igual o bueno, es que ya pasaron cuatro meses, así que ya es un tiempo, digamos, prudente para informarlo. Vamos a ver qué pasa con la presidenta, en estos días ya llegó al país después de su gira, veremos qué pasa, si en las próximas presentaciones dice algo o confirma esta noticia. Muy bien. ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? ¿Una cosita más ahí? ¿De Cristina? No. ¿Quién le gustó? ¿A usted no le gustó? Sí, a usted. ¿No le gustó? Eh, ya está. ¿Quién es que sea tapa de cara si no le gustó? Pero si no fue tapa viejo, se equivocaron. Porque a Hernán le gustó otra cosa, cuando estábamos chusmeando las revistas... ¿Está enviando alguna cola? ¿Qué está mirando? Bueno, no sé si están... No, es terrible. Esto. ¿Quiénes son? Es buenísimo. Es genial. Son Ale Sergi, el cantante de Miranda, y Andrea Rincón, esta vedette polémica, que se ha peleado con todo el mundo, que estuvo bailando por un sueño el año pasado, y bueno, que no deja títere con cabeza, porque es la verdad, vamos a decirlo así, como diría mi abuela, están saliendo y están de novios. Sí, es verdad. Títere con cabeza es muy amplia tu foro. ¿No deja títere con cabeza en qué sentido? ¿Que se pelea con todos o que...? Que se... ¿se puede decir? Se voltea todo. ¡Epa! ¡No! ¡No digas eso! ¿Por qué no? Pero es verdad, tiene esa fama, por lo menos tiene esa fama. Tiene mucho amor para darme. Claro, tal cual. Bueno, tiene una delantea... ¡Chico! ¡Se voltea todo! No, perdón, no es ninguna mala palabra ni nada. Yo pregunté si lo podía decir. Está bien. Es la fama que tiene en el medio. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ella no oculta. Miren la foto que pone, o sea, está de novio y miren la foto que tiene. O sea, no me vengas a decir... ¡Qué fina la foto! Claro. Ahí está. Delicada sobre todo. Delicado, tal cual. ¿No? Ah, no, pero yo me saco fotos así todo el tiempo, dice. Bueno, chicos, la agarraron, se está depilando justo. Sí, justo la agarraron. Y yo una cosa, tiene un cuadrito que pone Daniel Fever siempre. ¿Hay algún cuadrito así, una frase buenísima? No, no hay. Lo que sorprendió fue en realidad que se pusiera... Sí, viejo. No, sabés que hoy... Me está fallando, Dani. Sí, pronto hoy vino, por ahí está de vacaciones, andás a ver. Pero pronto está como más light últimamente. Pero bueno, las noticias que están de novios, sorprendió mucho la noticia, porque son de perfiles completamente distintos. Él viene de la música, bueno, ella viene del teatro, de un reality. De algo. De algo viene, ella viene. Pero bueno, se conocieron hace 20 días. Ella lo fue a ver a un show en Villa Carlos Paz. Ella está haciendo obra en Villa Carlos Paz. Y se enamoraron, fue un flechazo. Pidió entrar a Camarines, o sea, una mujer, no sé más. Pidió entrar a Camarines, dijo, yo quiero entrar a Camarines, y ahí se dio el amor. Así como están de novio, están saliendo, y nada, no sé, veremos cómo continúa. Bueno, que sean felices y como perdís. Muy bien, pero totalmente. Que le toque la guitarra de Lolo. Que le toque la guitarra de Lolo. No, sí. Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Seguimos, si quieren, con Leandro Pena. Ustedes recuerdan el bañero de Marley, que estuvo bailando por un sueño también, y que no duró ninguna semana. No, ahí lo estoy viendo. No, no lo puedo creer. A ver, déjame ver. Es muy... Vamos a hacer el... ¿Casamiento de quién? Era el novio de... De Katie Price. Ah, porque Katie Price se casó. Se casó con... Con otro. Con un novio de dos meses, chicos. Y bueno, está bien. El amor, basta, viejo. Vos estás jugando mucho, no me gusta. No seas malo, no seas malo, es así. No seas así. Sí, pero dos meses, y entonces, obviamente, salió en todos los periódicos así británicos, y él se pasó el diario por ahí, ¿eh? Dice, a mí no me importa nada, yo estoy en otra, piqui, ahí está, otra. Igual, si se saca esta foto, es que tampoco no le importó. Eso es de despecho. Y te afecta, algo te afecta, ¿no? Eso es de despecho, sí. Ver a tu ex que se está casando con otra persona y encima que salga por los diarios, es feo. Eso es de despecho. Es feo. Sí, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos a la señorita Jimena Varón. Sí. Esta noticia por ahí va a interesar también. Muy parecida a Michelle. A la señora Castillo. Mi cuñada. ¿A Michelle? Sí, muy parecida. Muy linda entonces, pues la verdad que, bueno, Jimena Varón está espléndida y está saliendo con un jugador de fútbol. ¿Ah? Botinera. Ah, muy bien. ¿La tenían a Jimena Varón Botinera? No. No, no, es otro perfil. No tiene ninguna particularidad. ¿Tanino Osvaldo? ¿Quién es? ¿Qué es? Sí, Taniino Osvaldo, que está jugando en Italia. El nuevo titular de la Roma, también juega en la selección italiana, pues en la selección italiana. Bueno, igual es botinera por export. No, además, esta chica no es botinera, no es sería el título botinera justamente. Ha salido con otro botinera. Botinera es que le lleva los botines. No, botinera está usado despectivamente para aquellas que no son actrices, no son nada y se enganchó a una. Sí, pero salió con otros futbolistas antes también, ¿eh? Ah, también otros. O sea, tiene como un historial pequeño, pero también salió con otros. Bueno, chicos, ¿le gustan los que tienen buenas piernas? Bueno, todo lo que pasa. Pero todo lo que pasa. Es que está terrible. Igual también la foto que quiero buscar un cuadrito. Sí, eso te lo quería pasar. Permiso, ¿eh? Es una frase polémica esa que ponen ahí. Fíjese, fíjese yo. Esta vez no me voy a pecar. Alguna tengo que encontrar, no puede ser. Esta vez no me arriesgo. A ver, sigamos. Sigamos. La tapa de caras. Es la de la panza de Colabello. Las caras y la gente coinciden con embarazos hoy. Sí, es verdad. Están con embarazos que ya, bueno, ya se conocían, ya eran conocidos. En caras tenemos a Débora Bello, como decía muy bien Nuria. Débora Bello que está embarazada de Diego Torres. Está plena y feliz en una superproducción de fotos para, bueno, para la revista. Dice que, bueno, Diego Torres se inspira mucho en el embarazo. Sí. Que nada, que está componiendo canciones a partir de este bebé, el primero que están esperando. Dicen que el tema del casamiento tampoco los desespera, que quieren primero tener este primer hijo, después quieren tener otros y recién después se casarían. Así que, bueno, Débora Bello que la verdad que está estupenda en esta producción de fotos. Y miren la zunguita, la zunga de, no zunga, pero bueno, la de Diego Torres, a ver qué opinan. A ver. Ahí voy, ¿eh? Esperen un segundito que la tengo acá. A ver, Martín, ahí va. Por favor, no sea egoísta. Débora Bello divina. Sí, no, la de Diego Torres. ¿Pero es una zunga? No, es un traje de baño cortito, pero... Bueno, pero le queda bien, no está mal. ¿Usted usa castillo o traje de baño así o no? Yo me lo veo a castillo. Usted ahora que se fue a Mora de Pampas, ¿qué usa, largo o corto? Me lo veo. No. ¿No? No contesta. ¿Bermuda? Bermuda, bermuda. Muy bien. Bermuda. Yo adhiero a castillo. Bermuda. Sí, 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 sí. Che, no encuentro ninguna frase. Así que, bueno, seguimos si quieren también. Estoy buscando una frase, ustedes sigan. Viste que no hay tantas frases. ¿Qué más viene por ahí? Por acá lo tengo el señor Gerardo Sofovich, también, que se compró un yate. Ahora, bueno, él está descansando de la televisión, aunque va a volver por Magazine con la noche del domingo, a partir de abril. Pero se compró un yate, está descansando por los mares. Ahí lo vemos a Sofovich. Hay una foto que está bárbara. A ver, permiso, que la voy a ir a buscar. Porque se compró un barco, está en Punta del Este, lo tiene amarrado en Punta del Este. No puede ser otra cosa. Tiene que disfrutar de la vida totalmente. No puede no tener un barco, Gerardo. Pero mira, Gerardo. A ver, ahí va Martín. Está ahí solitario. Esa foto que estamos viendo ahí. ¿Se fue solo? Se fue solo, chicos. O sea, ¿qué pasa? Es que es un juego, bicho. Igual, para la foto. No, no, estás solo. No estás con ninguna mujer. Estás saliendo, no estás saliendo con nadie. No puesta el amor este año. Dice que estás bien solo. Así que bueno, que aproveche. ¿Qué música? Pará, pará. El Padrín. Bien, Plos, rápido estuvo. Te dije que no me lo pusieron. Así dice Gerardo. Me sale muy bien. Además de todo imita. Muy bien. ¿Cómo es? No, no, bueno, ya está. Otra vez. Te dije que ese tema no me lo pusieras, Sebastián. Así dice Gerardo. Así que bueno, te derrape. ¿Qué otra invitación más tenés? ¿Tenés otra más? No, no tengo. Para la próxima la dejamos. Otra más. No, es que no tengo, te juro. Me salió esa así por pensarla. Así que bueno. Bueno, escúchame. ¿Y nos podés contar lo de Javier y Piqué o tenés más? Tenemos un poquitito la de Nuria. Sí, por favor. La de Nuria se la apropió. La está en mi casa, chicos. No, ella que es hermosa. Realmente la China Suárez, embarazada, dijo cuando conocí a Nico supe que tendría un hijo con él. Exactamente. Está enamoradísima de la China Suárez, que es rarísima. Decreté, dice en otro momento, que tendría un hijo con él. Exactamente. Bueno, está esperando su primer hijo con Nicolás Cabrena, más y nada menos, que están saliendo hace menos de un año. Son relaciones rápidas. Se ve que yo me quedé en el tiempo. Son relaciones rápidas. Se le ha mostrado más fotos. Se le ha embarazado, no es rápido. Mirá que linda que es. La bárbara. La China Suárez. Yo mientras te cuento que está, bueno, actuando en Solamente Vos, que empezó con gran éxito. Es la hija más grande de Suárez. Exactamente. Se llama Julieta, es la hija más grande de Suárez. Ella dice que quiere que sea una nena, que la primera hija sea una nena. Obviamente, si es hija, vas a tener. ¿Y ella quiere igual? Ella. Ella quiere que sea... Ah, yo entendí que quería un varón, porque dijo que eran más simples los varones. Exacto. La declaración dice eso, pero quiere que la primera sea una nena. Ah. De él no se conocen declaraciones, pero... O sea, decretan todo. Decretan que sea nena, decretan embarazo, todo. Bueno, está bien. Y que tampoco le interese el casamiento. Bueno, y me contan los muestras. ¿Pique, por favor, todos los datos que tengas? ¿Pique el embarazo? Sí, igual Pique no salió en ninguna revista, así que yo no me voy a ocupar de eso, se va a ocupar la señora Susana Reynoso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos a contar nada? Yo no me quiero meter en el tema de nadie. Bueno, la cuestión es que ya nació el hijo. Nació, nació ayer y ya tiene, obviamente, ya es socio del Barcelona. Así es. Bueno, sale seguido el ministro del Interior el... Sí, Randazzo está fuerte. En pronto también salió. En pronto también salió, y con el mismo tema. Hablando de los trenes. La última que les cuento, si les parece, si estamos corto de tiempo, es Silvina Escudero. Silvina Escudero, que está saliendo con Cayetano. Con Cayetano, mi amigo. Con Cayetano. La verdad que chapó para Cayetano, porque, bueno, se está saliendo con Silvina Escudero. Se está comiendo y vas a decir. Sí, pero no, pero iba a derrapar. Se está comiendo y iba a derrapar. Después de decir voltear, ahora iba a decir comiendo. Claro, iba a derrapar, así que no quise. Está saliendo con Silvina Escudero, la va a visitar todos los fines de semana a Villa Carlos Paz, donde también estuvo viendo la obra. Se conocieron, obviamente, en Perros de la Calle. Ella fue para una entrevista con Andy Kosnesoff. En Cayetano no perdía el tiempo. Exactamente, no perdía el tiempo. Y ahí le tiró a Cayetano. Le tiró a los perros. Tan tímido que era cuando yo lo conocía a Cayetano. Cayetano no parece. Pero bueno, tenemos esa clase de parejas así, disparejas, por si no, de alguna manera, que son raras, pero que se están dando, así que lo mejor para este verano. Vamos con la nota que hiciste ayer. ¿Nos podés contar dónde fuiste, por favor? Ayer fuimos a Parque Centenario, fuimos con Valeria, que es nuestra co-equiper. Fuimos a cubrir, la verdad que un evento muy interesante. ¿Qué hicieron? Danza aérea. Danza aérea. La verdad que un espectáculo muy lindo, lleno de, bueno, eran bailarines colgados arneses, que estaban obviamente secundados con una magnífica escenificación, con luces, bandas en vivo. Bueno, de todo. Su tema es el aire, del parapente a la danza aérea. Muy bien, muy bien. Me gusta toda esa onda. Me gusta todo lo que sea coberturas, así que fuimos a cubrir. Te vamos a mandar el año que viene a la cobertura de Carlos Paz. Por favor, sí, se lo pido, se lo pido. Me gastaría, por favor. Ago vivo todos los días.